Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo tú estés viendo esto. Por aquí Nela y... Por aquí David, David, ¡cuché! Fresco y activo. Te estás riendo mucho, David. Estás feliz el día de hoy. ¡Sí! Yo siempre estoy feliz. Yo estoy bobo. Voy para un mes sin tomar, para que sepa. Rompiendo récord. Rompiendo récord, literal. Yo estoy bobo así, mira. Yo estoy bobo así. Mira, yo no tengo nada de esa faena. Bueno, el calendario de Andrea. Esta es la mejor compra de este año porque estoy así todo el día, toda hora. Y cuando salgo, cuando estoy en todos lados, estoy así. ¿Cómo tú sientes el tema del calor? ¿Y dónde lo compraste, Nela? En los chinos, en Magdalena. Para los que me preguntan que dónde compré. Chicos, para todos los que me están preguntando. Chicos, ¿no saben dónde venden un buen sushi? Dos horas después. Gracias a mis amigos de sushi. No sé qué va a ir a por este regalo. No. Muchachos, no sean así. No sé, no diré nada al respecto. Cuéntame, cuéntame. Cuéntame cómo te va con el calor. Cómo te llevas con el calor. Qué emociones te genera el calor. Porque ese es el tema del momento. Todo el mundo, en todos lados está el calor. Estoy obstinado. ¿A ti no te gusta mucho el calor? No, yo me crié en el calor, pues. Yo me crié en las llamas. En las llamas charayabenses. Jugando fútbol a las... Desde el mediodía hasta las 5 de la tarde. Full sol. Siempre, a diario. A mí me parece loco, porque... Qué bolas, en verdad. Agarraba demasiado sol y sin protección de niños. Pero muchísimo sol. Siempre. Yo siento que ahorita todo el mundo está con el tema del calor. Y me parece súper loco, porque... He visto que hasta en España, que en teoría debería estar haciendo mucho frío, no está haciendo mucho frío. Están como nosotros el año pasado en invierno. Que el invierno fue una burla. O sea, nada más tuvo el nombre, porque no hubo frío como tal. Sí. Y todo el mundo en todos lados, en Argentina, en Chile, en todos lados está la gente como el calor, el calor, el calor, el calor. Es una fucking locura. Y me parece más loco todavía que la gente dice... O sea, la explicación científica del calor es el calentamiento global. Pero hay mucha gente todavía que dice que el calentamiento global es una mentira. Es una mentira inventada por la gente que no quiere que la gente produzca petróleo, no sé. Porque el calentamiento global obviamente tiene muchas causas. Entonces mucha gente dice que no, que eso es mentira, de la izquierda, de no sé qué, de esto... Y es como, güey, o sea, estamos muriéndonos de calor aquí todo el día, toda hora. ¿Tú crees que es mentira? Exacto. Yo, por ejemplo, verga, yo lo vengo diciendo. Yo lo vengo diciendo. Desde hace como dos años como que, Marica, el calor en verdad cada vez va a empeorar. Y así ha sido. Cada verano es peor que el anterior, pues. Y se va a poner peor, siento yo. A juro. Y también ahorita yo como estoy mandando la ropa a la lavandería... Verga, tengo demasiados sentimientos encontrados por cómo huele la ropa. Cuando sudo. ¿Por qué? Porque huele como a un perfume raro ahí para ropa, ¿sabes? Como con sudor. No es el típico olor a mal lavado, sino es como que raro, pues. No sé si es mi pH con el químico que le echarán, pero huele feo. Qué nervios. Pero siempre ha olido así la ropa. Como a cloropiche. Como a clorochimus. ¿Qué? No. Amuro, entonces cada reto me la pasó así. Me la pasó así. Verga, ya huele como a Pepito. Verga, ya huele como a Dorito. Verga, ya huele como a Chito. Y me tengo que bañar. A juro. No. Pero ya cambié la bandería también porque, coño. Te acostaba la muchacha. No, 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 no. No, esa ya la había cambiado. Me cambié una nueva y ahorita esta la voy a cambiar porque la ropa como que huele así. Y me pillé que había un carajo que era un... Bueno, me voy a expresar bien. Un señor que se ve que no tiene muchos recursos. Por aquí, por la avenida, que se la pasa por la avenida, mandando a lavar su ropa. Así es con la mano, pues. Él estaba primero que yo. Yo dije, mire, este loco fácilmente van a lanzar sus interiores con los míos. Y los interiores así, cartón, ¿sabes? Toda la ropa cartón y sucia. Y yo dije, marico, no cuadra nada, ¿sabes? Estoy que de pan agarra... Estoy que de pan arreglo mi lavadora. Pero bueno, el calor me... Yo sudo y me cambio. Pues yo esto después de grabar, me durará como hasta las 2 de la tarde y me pongo otra camisa. Yo me baño como 25 veces al día. Y ya la terma no existe. O sea, yo me baño con agua helada, helada, helada. Sí, yo también estoy ahí. Porque yo no era así. Yo era de la gente que hacía... Hiciera calor, se bañaba con agua tibia, no caliente. Pero ya no. Pero ya no, ya no. No hay forma. O sea, de verdad, el calor está súper fuerte y... No, o sea, estoy... Por esta temporada estoy descartando los jeans porque de pana no se puede. ¿Sabes qué me parece loco? Jean tubito. No, 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 no. Me parece loco que hace días yo fui al mercado justo cuando compré esto, chicos, para todos los que me están preguntando. No saben dónde puedo conseguir un... Vi como a dos personas, a dos hombres que estaban sin camisa. O sea, estaban... Y no estaban en la playa ni nada. Están como Jean Piero. Estaban por el mercado sin camisa. Sí. Como Jean Piero el de... ¡Divino! Estaban así, así. Habían dos personas así. Creo que nunca en un verano aquí lo había visto. O sea, la gente sin camisa en la playa normal. Pero así en el mercado andaban. La gente andaba... Y me da mucha vaina porque también he visto burda de perritos en la calle deshidratados. Eso me... Me vuelve loco. Oye, yo más bien no, pero... Pero sí. O sea, sé que sí existe, pero no he visto. Pero, por ejemplo, yo no salgo, mano. Yo ahorita, terminando de grabar esto, bajo a moca, compro lo que tengo que comprar para el día y ya no salgo. No, yo sí tengo que salir. Más bien, yo tengo el pensamiento contrario. Yo siento que si me quedo aquí todo el día es como que estuviera en un horno. Entonces tengo como que salir, no sé. Así sea una brisa que me pegue. Algo. Coño, yo activo esas ventanas así, las abro todo y relajado. Con ventilador. Pero no me gusta andar en la calle, en un taxi acalorado, en un bus acalorado, en una combi acalorado. Cinco estrellas para los Ubers. Cinco estrellas para los Ubers que prenden su aire acondicionado esta temporada, la verdad. A juro. Pero, pero, cuatro... Punto cinco estrellas si tienen el aire acondicionado, pero los asientos huelen mal. ¿No te pasa que a veces que el asiento huele así como a chimbo y se te pega hasta en la ropa? No, no me he dado cuenta ni he percibido. Coño, es que yo últimamente también estoy medio olfato. Chiqui con los olores. Sí, 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 sí. Pero bueno, señores, hidratense bastante. ¿Sabes que ahorita que dijiste, ahorita que dijiste lo de que cuando tú eras pequeño no usabas protección solar ni nada de eso, me acordé que vi un tema hace días que es una vaina que se llama, ¿cómo es que se llama? Ah, que lo vi en Instagram. Ah, Cosmeticorexia, que es ahorita una moda. Cosmeticorexia. Bueno, pues, porque tú te cuidas la piel a partir de cierta edad, como cuando entras a la adolescencia y ya, chévere, se recomienda. Pero antes es como medio raro porque hay niñas que están usando que si retinol, un montón de químicos súper fuertes para la cara, entonces como que se están estañando la cara. ¿Será que cuando uno es muy loco? ¿Será que cuando uno, tú me escuchas bien? ¿Me estás escuchando bien ahorita? ¿Será que cuando uno es joven es como súper inmune a varias cosas? O sea, siento que no es inmune, pero... Como el sol extremo... No creo que inmune, pero es como que tu piel se está desarrollando, entonces si tú empiezas a atrasar ese desarrollo, más bien se puede hacer un daño, ¿me entiendes? Como que tú tienes que dejar que naturalmente se desarrolle, no sé, tu piel, unas cosas así. Pero siento que obviamente ese tipo de cosas tenían que pasar porque siento que ahorita todo el mundo está expuesto a todo, o sea, en redes... Todo el mundo se hace su rutina de skin care, todo el mundo se hace cualquier cosa, entonces me imagino que los niños de ahorita crecen es viendo eso, o sea, uno crecía viendo atómico, pero los carajitos ahorita crecen es viendo la influencia que se maquilla, que se... A mí honestamente me agobia un poco cuando la gente se echa demasiadas cremas, o sea, normal que lo hagan, pero yo siento que es demasiado químico, mano. Acompañame a mi rutina de skin care. Lo primero aplica no sé qué vaina, después no sé qué vaina... Me imagino que son como ocho cremas. Y quedas así como la cara, la cara así y como brillosa. Esa es la moda ahorita, el glow, el maquillaje y la piel glow. Dormir cara de pastelito es la moda, de puros... De puros vainas de skin care. Yo ahorita tengo como un año y pico que yo me hago mi rutina. No son ocho cosas, son... Tengo como cuatro pasos mi skin care. Pero me ha servido full porque yo como tengo peos hormonales, siempre tengo brotes de acné porque tengo un desorden hormonal fuerte. Y... La rutina de skin care me ha ayudado full con el tema de las manchas y todo eso. Siento que ahorita mi piel está bien para como estaba hace, no sé, dos años. Una vaina loca. Bueno, también hay unos que recomiendan agarrar full sol. Doctor Beiter, el... ¡Divina! Yo siento que al menos diez minutos. Yo. Que eso no es malo, pues. Y que uno no debería usar ni lentes, supuestamente. Pero yo también siento que no es malo. Yo no creo que sea malo, pero sí... Pero no es como que voy a estar todo el día. Claro, no es como que voy a estar todo el día. Y me dio una quemazón que... Se me salían las lágrimas. Pero eso es. Por eso. Eso es como... Ya ahí está mal, pues. O sea, eso es... Te genera quemaduras. ¿Sabes? Como... Tampoco es que... No, juro. Esa gente que dice, no, que no es malo. A ver, párate ahí cinco horas bajo el sol, a ver. Si no va a ser malo. No es para que, por cierto, otra cosa del verano, que estamos hablando de verano, es el... Marico, yo no sabía. Yo lo... Está hablando con Génesis la otra vez. Que a ella le dan. Yo no sabía, ¿sabes? Que si los viernes de verano. Te trabajas que sí hasta la... Hasta medio viernes. Y después a vacilar. Claro, muchas empresas lo hacen. Yo estaba en empresas que lo hacen. Tú si estás viendo esto, comenta si a ti te dan viernes de verano. Sí, sí. Que es que trabajas medio día y la otra mitad es para que te vayas para la playa. Sí. O por ahí. Lo máximo, lo máximo. Bueno, desde que soy mi propia jefa no me pasa, pero... No pasa. En el último trabajo que estuve, que por cierto trabajé con Génesis, me pasaba. Que daban viernes... Cuando empezaba el verano, daban viernes libres por la tarde. Y hubo una época en ese trabajo donde dieron verano todo el año. O sea, donde dieron viernes y verano todo el año. Fue increíble. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Nueva York? Pero sí, la gente tiene que decir si a ellos les han dado viernes de verano o no. Cero. No sé. No sé, hay varias cosas que desconozco. Incluso, bueno, empatando el tema. No sé si ya terminamos a hablar del verano, pero... Yo te iba a decir que ahorita hay como un chisme. Es netamente farándula peruana. Porque yo me paré hoy y veo como que hay memes. Hay cuentas de memes en verdad buenas de aquí de Perú. No lo voy a negar. Pero hay un chisme que si el cristian no sé qué cosa... Y yo no entiendo esas vainas. Y es como que yo no conecto con nada de eso. Ni por más que yo quiera saber el chisme que soy chismoso. No me nace. Pues no. Es como que yo voy a ver qué pasa. Yo sí he visto full. Tú sí te calas todos los chimes y te lo vacilas en la televisión nacional. Por internet. Por internet. Sí. Sí, sí, sí. Por internet lo veo cuando me sale en TikTok, en Instagram. Yo lo busco, investigo a la persona. Yo soy chismosa, sí, a ese nivel. Pero no veo la televisión. O sea, porque yo ayer estuve viendo el chisme, que es el chisme de Cristian Domínguez. ¿Quién es ese? Y estuve viendo que hay gente que estaba... Cuenta el chisme por encimita para ponernos en contexto. Coño, que lo ampayaron. Lo encontraron con un amante. Él tenía ya una esposa. ¿Qué significa ampayaron? Ampayar es que te descubrieron. Ampay, es que te descubrieron. O sea, cuando te ampayan... Se cacharon. Y te están descubriendo. Ajá. Te encontraron con las manos en la masa. Sí, sí, sí. Y él tenía sus manos en una masa de una chica. Ejá. Pero la cosa es, el chiste es que... O sea, a él lo han ampayado como que toda su vida, pues. O sea, no es nuevo. ¿Sabes? Que la hay ya, mano. Entonces es como... Hay un meme, que es el meme este de la carajita que hacía el Carly. Que sale chiquitita y que después sale grande en la misma imagen, ¿sabes? Como viendo la televisión. Ajá. Bueno, hay un meme que está rodando ahorita que es muy popular, que es, crecí viendo el ampay de Cristian Dominguez, porque supuestamente el tipo todos los años, o sea, se casa, tiene un hijo y engaña a la esposa. Y así va sucesivamente haciendo. O sea, es una locura. Es tradición. Tradición familiar. Claro. Entonces, pero viendo el tema del chisme, o sea, yo soy chismosa, yo me informo, yo lo busco, yo no te lo voy a negar. O sea, yo en la mañana me desperté viendo todas las historias y busqué Twitter rapidito, busqué en TikTok, todo para estar en contexto. Pero sí vi que hay gente que está pendiente en la televisión, o sea, así como que ya viene el programa de Magal y ya lo voy a ver, no llego a ese punto. Yo no llego a ese punto. Especialmente porque no veo televisión en general, pero sí me informo de los chismes bastante. Todos los chismes de aquí, yo me los sé. O sea, ahí estoy al día. No, yo nunca he conectado con esa parte de Perú, de pana. Incluso ayer, es que yo no he conectado con varias cosas, pero eso no está mal, pues. En verdad, tampoco he conectado con cosas incluso de la misma Venezuela. Claro, es que es normal. ¿Tú sientes que qué cosas de Venezuela tú no conectaste? Nunca. ¿Con qué cosas de Venezuela yo no conecté nunca? Wow, es una pregunta que me agarra fuera de base. Bueno, ahora dime un ejemplo tú. Dime tú un ejemplo para yo ver si... No sé qué trampa. Estoy de acuerdo, no. No, te iba a preguntar que, por ejemplo, la vaina de los tukis. ¿Tú fuiste tukis? No, no fui tukis. ¿Qué eras en el momento de los tukis? Normal. Normal. Coquete. Coquete. No, no, no. No, pero sí estaba... O sea, sí sabía que eso era una moda, por así decirlo. ¿Y tenías amigos tukis? No. ¿Cero? Cero, cero, cero. No, bueno, puede ser que sí. Te estoy mintiendo. Lo que pasa es que ya mis recuerdos están en otro momento. Pero tukis no ofensivo. Tukis no es sinónimo, es malandro. Pues tukis fue como una moda y cualquiera lo hace. Y así. No, ¿cómo era la moda? ¿Cómo era la moda esa cuando usaban los lentes rayados de colores? Ese tenía un nombre. Los de... Pero eran los party rock. Sí, pero eso hubo una época donde... Los del MSP. No, pero como que usaban camisas largas, también grandes, de colores neón, una vaina así. Una moda así. Los hombres, más que las mujeres. Sí, ¿qué? Sí, pero no me acuerdo cómo se llama una tarea. Si tú también te acuerdas de eso y no soy la única loca, por favor, coméntalo. Yo de colores lo que tuve eran los ASIC. Los zapatos esos que eran de burda de colores. Claro. Los buenos zapatos, me los compraría de nuevo. ¿Con qué otra cosa de Venezuela no conectabas? No, pero yo sí fui tuqui, pues, normal. Con eso conecté. Con lo que nunca conecté es con el béisbol. Me da la dilla horrible. Yo conecté con el béisbol. De hecho, creo que es el único deporte así como con el que yo en algún momento de la vida conecté realmente. Porque mi familia paterna es full fan del béisbol. Y mis primos todos jugaban béisbol. Conozco demasiada gente que jugaba en equipos profesionales de béisbol. Entonces era como... Siempre estaba ahí al día. Fui como a dos juegos nada más. Y era que sí para tomar cervezas. Pero el ambiente es bien cool. No lo va a negar. Pero ellos están ahí. Yo sé. En la carrera. Out. Bola. No. ¿Qué? No. Sí. No, yo con el béisbol sí. Con el fútbol. Lo que pasa es que hay una historia amorosa con el fútbol. Pero... O sea, iba a algunos partidos y tal. De las... ¿Cómo se llama eso? ¿Ves? Que ni tengo el nombre. Que era como... Que salí una vez con Soterdo. Con Soterdo. Con Soterdo. No voy a decir el nombre de con quién salí, pero... Digamos que sí. ¿De alguien de la Vinotinto? No voy a decir nada, señores. Señores, investigación. Desde aquí mandamos a toda la gente a la rego a investigar todas las redes sociales en Ela. Y buscar a todos los jugadores en sus amigos de Facebook. No. No voy a encontrar nada de esa información. Esa es una información confidencial. Pero bueno, ese fue como que mi único acercamiento con el fútbol venezolano. Porque sí hubo una época de mi vida universitaria donde estaba yo ahí todo el día, toda hora. Pero nada, el béisbol sí como que conecté full con eso. El béisbol... La salsa baúl nunca conecté. Tampoco. Tampoco, tampoco. Pero de actividades tipo como aquí, que hacen lo del chisme en la parándola. O sea, hay actividades tipo así, con las que tú conectabas en Venezuela. O cosas culturales, por así decirlo. No sé, como... Bueno, pero es que en Venezuela estaba que sí... Loco, video, loco. Esas vainas, ¿no? Ajá. De programas. Con todo eso yo conecté muchísimo. Me encantaba. Pero yo veo como que los programas de humor aquí y no me... Por ejemplo, Miss Venezuela. ¿Conectabas con Miss Venezuela? Ah. Mierda, no sé. Ya ves. No sé. Eso sí creo que no. Miss Venezuela ya. Yo como que medio conectaba cuando era pequeña porque lo veía que sí mi familia. Pero ya yo crecí, tipo después de los 15. No conectaba nada con Miss Venezuela. De hecho yo eliminaría los certámenes de belleza. Expropiese todos. Mundialmente. Mundialmente. Sí. Ya es necesario. Creo que eso va a suceder en algún momento. Porque ya cada vez como que menos gente lo ve, no sé. O al menos cambiaría... No están viendo... Muchachos, no están viendo el mismo universo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, que gane la negrita pelona. Es para que la gente hable, ¿sabes? Ay, no. No, pero no lo digo de efectivamente ni nada, pues. No, no lo digo de efectivamente ni nada. Se ganza sube ni nada. Pero ¿qué palabra se usa? Esas son las palabras normales, pues, ¿no? En verdad. No, yo siento que los programas de belleza quizás van a cambiar su... O sea, a lo mejor cambian su estructura, los criterios con los que escogen a la gente. No lo sé. Porque yo tampoco, o sea, no conecto... Con esas cosas no conecto. Certámenes de belleza. Y eso que Venezuela, todo el mundo dice que no. Que Venezuela, todo el mundo, la cultura de las Mises. Que todas las mujeres venezolanas son las más bellas. No, vale. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? En verdad. Lo que pasa es que yo también siento que no fui muy... No fui muy... O sea, ahorita que salí siento que sí en algunas cosas, pero no fui muy como patriota, ¿sabes? No sé. Siento que es algo que aquí tienen, quizás en otros países, que aquí son full... Aman su cultura y sus tradiciones, la respetan muchísimo. En Venezuela yo siento que no tuve ese acercamiento con la cultura, ¿sabes? Como que de pequeña no te enseñaban solo lo que veías en la escuela. Pero como que en tu familia no... Yo creo que lo tuvimos poco y como que la vaina es que pasaron políticamente y lo fueron destruyendo más y más y más. Pero en verdad en la escuela era que si el himno, bueno, el escudo... La del día de la bandera. La del día de la guané. Y no sé. Claro, pero sí siento que pudo influir mucho el tema de la crisis y de todo lo que pasó. Pues no, la gente ya estaba pensando en otra cosa que celebrar la cultura. Pero sí. Aunque yo siento que la historia puede dar un giro por todo lo que ha pasado. Seguramente más adelante. Más adelante ya no será que si el día de la bandera, José Antonio Páez, no sé qué vaina. O sea, van a pasar que si vainas de las marchas, Chávez, toda esa vaina debe ser demasiado interesante para un niño ya más adelante. Y ahí como que podemos recuperarse más patriota. ¿Qué tal? Sí, es verdad. ¿Qué tal? Pero por ahora negativo. Sí, bueno, yo siento que... Nunca conecté con el pabellón tampoco. Yo tengo sentimientos encontrados. Porque hay un pabellón oriental que en vez de carne tiene cazón. Ese me encanta. Sí, ese me encanta. Muchacho. Sí, 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 muchacho. Sí, 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 muchacho. Quiero cazón. Sí, sí. Con ese conecté más que con el pabellón tradicional. Exacto. Pero es que sabes que también siento que en cuestión gastronómica, o sea, tenemos full opciones, pero comidas fuertes tipo de pabellón, como que no hay muchas. Así que tú digas, esto es venezolano y... Claro, exacto. Además es que sí, una cachapa, harina, queso, ¿sabes? Claro. Todo es con harina y queso. Sí, todo es con harina y queso, es verdad. Es verdad, todo es queso, puro queso. Claro. Venezuela es puro queso. Pero bueno, en el caso de Perú tampoco es conectado con la parte de conocer las provincias, que me lo preguntaron estos días en las historias. No sé, no es como que me llama burda la atención. Y que vamos a conocer todas las provincias. Todas las provincias no, pero a lo mejor hay algunas. Por ejemplo, yo he conocido pocas, pero he conectado full. Por ejemplo, Ayacucho me gusta full. Me gusta mucho porque no son... O sea, siento que Lima es una ciudad bastante movida porque es capital. Hay mucha gente, mucho tráfico y tú sales y es como paz. Como caótica. Tranquilidad, naturaleza. ¿Sabes? El norte, por ejemplo, es amo porque las playas son una locura de increíbles. O sea, son hermosas. Entonces siento que hay cositas que, coño, no sé, pues como que si vale la pena conocer. Pero no es como que tú tengas esa obligación de que hay que tengo que conocer. Claro, yo no me cierro a conocer, pero no está en mis prioridades. Nunca lo he estado, creo. De hecho, en mi cabeza tengo una idea errónea de que ya yo conocí Cusco y lo demás es el mismo queso pero rallado. Monticulebra. No, lo mismo queso pero rallado. Ya conocí Cusco y lo demás es lo mismo. No, bueno, no conozco Cusco. Ahorita hay un peo en Cusco. Bueno, en Machu Picchu. Pero está en mis planes. Vamos a ver si se resuelve el peo de Machu Picchu. Vamos a ver si podemos ir este año porque yo quiero conocer demasiado. Coño, recomendado. Yo también quisiera ir de nuevo. Eso sí, eso sí, en verdad. Pudiese ir de nuevo. ¿Tú sentiste esa conexión tipo con la naturaleza? O sea, no sé, es que todo el mundo dice que cuando tú vas a Machu Picchu sientes como algo, o sea, como tu energía. Sí, sí, se siente imponente y dices, marico, ¿qué has hecho esto? ¿Qué es esto? Que a sí mismo, o sea, es como que ¿qué es esto? A mí me da burda de rabia. ¿Qué es esto, Dios mío? A mí me da burda de rabia porque yo he hablado con gente o hay gente que me ha escrito, no sé, X. O sea, son personas bastante patriotas que dicen, no, son de esa gente que dice Venezuela es Venezuela. Y lo demás a mí no me importa nada. Y hay gente que me ha dicho, no, ¿qué tal? Que yo no he ido a Machu Picchu, pero eso no tiene nada que enviarle seguramente a la Gran Sabana, que uno tiene sus propias cosas. Y a mí me da rabia porque siento que la gente siempre tiene que estar como sintiéndose superior en todo. Y eso me da como un poquito de rabia, ¿sabes? Como que porque son cosas diferentes. Uno tiene sus vainas y los demás también tienen sus vainas. O sea, la idea es como... ¿Crees que sea algo muy venezolano? Eso. Coño, yo... Yo siento que yo soy así en algunas cosas, como que veo, yo soy el mejor, ¿sabes? Pero es que individualmente, si tú sientes que tú eres el mejor, normal, ¿sabes? Porque tú tienes poder de decisión sobre tu vida, sobre las cosas que haces, todo. Ok, es verdad. Pero ¿cómo tú vas a decir que Venezuela es el mejor país del mundo? Si, marico, o sea, ¿qué has conocido en tu vida? Desde afuera. Que no tiene sentido, ¿sabes? Sí, es como... Desde Perú, desde España, Venezuela es lo mejor, ¿ah, pues? Porque no te quedaste allá, pues. Claro. Y para mí tampoco tiene sentido el hecho de vivir como comparando. O sea, como decir, esto es mejor que tal cosa. O sea, ¿qué te hace ganar eso? O sea, ¿te sientes mejor diciendo que algo es...? ¿Sabes? Porque, no sé, yo tengo un pensamiento muy... Quisiera conocer muchas culturas. O sea, a mí me parece enriquecedor eso, de hecho. Como, ¿qué piensa la gente? No solamente aquí, si yo viajo a otro lado. Es como, yo no voy a ir por otro lado a comer cachapa, a comer pequeño. O sea, yo quiero probar otras cosas, ¿sabes? Cero, es verdad. A ver, desarrollar mi propio criterio, me gusta o no me gusta. Esto me parece increíble. O sea, no me parece a mí mal decir... A mí me gusta más el ceviche que el pabellón. Un ejemplo, no sé. No tiene nada de comparación. Y es como... La gente es como, no, es que tú tienes que... Tu país... No, vale, ¿qué es eso? O sea, yo siento que Venezuela tiene demasiadas cosas buenas. Y hay otros países en el mundo, no solamente aquí. O sea, no... Tienen cosas mejores. O sea, no lo tengo especializado aquí. Y peores, pues. Es como que todo es lo suyo, pues. Y peores, claro. O sea, todo es como... Uno tiene que ir desarrollando su propio criterio de, coño, esto me gusta más, esto me gusta más. Sí. Qué chévere. Esta... Es como, no sé. No hay comparación, mano. Y para lo del tema de Cusco, yo cuando fui a Machu Picchu, yo me imaginaba como que... Marico, me imagino gente caminando por aquí hace años, pues. Como que cómo era la vida aquí, pues. Como que niñitos jugando, corriendo entre las piedras, ¿sabes? Lo veía así demasiado como que mierda. Qué loco esta vaina tan alto aquí. Aquí se vivía increíble, ¿sabes? Qué chévere, yo quiero vivir. Se vivía rechísimo, nadie te jode, nadie, nada. Nada de humo de los carros, nada de ruido, de pi, pi, unas cornetas. Yo siento que esa es una de las cosas. Lo que pasa es que yo siempre he dicho que a mí me gusta mucho más vivir en ciudad que en pueblos o provincias o lo que sea. Pero siento que una de las cosas por las que sí viviría fuera de la ciudad es por eso, por el tráfico, el ruido. Lo que pasa es que esto siento que lo hemos hablado antes también, que antes para tener oportunidades solamente tenías que estar en la ciudad porque estaban los canales de televisión, no sé qué. Pero ahorita con el internet en todos lados puedes hacer cualquier cosa. Entonces ese pensamiento lo he cambiado. Yo siento que ya sí viviría. De hecho, yo sigo a una chica de aquí, que es de Lima, pero desde hace un año se mudó a un pueblo en Cusco. Yo veo su vida y es una locura. O sea, es como la chica está conectada totalmente con la naturaleza. Es demasiado bonito ese tipo de vida. No seas tranquilo, ¿sabes? No sé. Merga, me parecía recho. Yo quiero envejecer en un pueblo. ¿En el tigrito? No sé si en el tigrito. No, no creo. Cinco, diez años más tarde da bien el tigrito. Como un machete ahí. ¿Eh? Y un sombrero de paja contando cuando vivía en Perú. Pero sí, pues, yo quiero envejecer como en un lugar así tranquilo. Pues, cero carro, cero ruido. ¿La montaña o qué? O playa. ¿Sabes qué me gusta? Que huela como a pino en las noches. Ok. Coño, esa vaina pasaba en Caracas, en la bollera, en el latillo. En las noches pegaba como que brisa y olía como a pino, mano. Aunque aquí huele como a playa, que también es chévere. Sí. De hecho, allá donde ustedes viven también. Sí, aquí pegaba todo. Y así que allá donde ustedes viven, la dirección tatatata. Todos estos días estamos cool. Sí. Ubicación. No, Ale, ¿qué es eso? O sea, es que hace ya me pasó algo loco. Hace como tres días fui al mercado con Diego. Estábamos comprando unas cosas. Yo estaba grabando también unas cosas. Y de la nada ya nos veníamos de regreso. Y de una tienda sale un tipo así random y me dice, tú eres de TikTok, ¿verdad? Y yo me quedo así. ¿Tú eres peruano o peruano? Peruano. Y yo me quedo así. Porque, no sé, no supe cómo afrontar esa situación. Y lo que hice fue, miré a Diego y miré al señor y fue como, jajaja. Y seguí. No dije nada más. Y después yo estaba así como. Qué nervioso. Marico, a mí me pasó también algo así. Sí, pero no fue en estos días. Fue hace como diez días. Yo pedí un delivery. Pedí, ¿qué fue? Un poke. Coño, un buen poke. No recuerdo el restaurante, pero bueno. Y el motorizado que me lo trajo, como que cuando yo abro la puerta y voy caminando allá, el bicho hace como que. No. No, así que perra. Yo dije, perra, ¿será este marico? ¿Será que sí? ¿Será que no, mano? Yo te sigo. Que yo veo tus vainas y tal. Que no sé qué. Me preguntó por moca. Y que, moca, ¿cómo está? A ver. Y él, así como que hablando con mi hijo, fue así como que. Perra, no lo puedo creer, ¿sabes? Y yo me sentía como, en verdad, muchas gracias. Si estás viendo esto, eres tú, mano. De pana. Y le estás echando bolas porque tremenda pepa de sol. Trabajando de delivery así, todo cubierto. Pero nada, hablamos ahí rapidito, como que, como que rapidito, pues, porque en verdad había burda de color. Pero me sentí súper bien, pues. Y es como que, coño, quizás uno a veces sale y no tiene en cuenta que uno está vigilado. Uno está vigilado. Eso es lo que yo me, yo desde ese día me quedé pensando exactamente eso. Es como cualquiera en la calle está ahí pendiente, pues. Exacto. Y a mí también me pasó. Yo te conté, en el aeropuerto cuando venía, había un chamo que como que se me quedaba viendo así desde Barcelona, en Venezuela. Pero yo no sé por qué yo sentía vibras que el chamo seguía el arreo. No sé por qué. O sea, si tú eres esa persona, coméntalo. No sé por qué. Te cagaste, mano. No saludaste a Nela. Te cagaste. Así. A mí me pasa que desde ese momento siento que puedo identificar quién me sigue a mí y quién sigue el arreo. Mierda. Es que no sé por qué el chamo me daba demasiadas vibras de seguidor del arreo. ¿Cómo es un seguidor del arreo? No sé. Es que no sé cómo decirlo. Es una persona como loquita, pero es muy centrada en sus cosas. Sí, sí. Como exacto. Esa es la descripción ideal. Pero sí. ¿Sabes qué? Me estoy viendo ahorita. Estoy un poco preocupada porque estaba hablando aquí tranquilamente y volteaste a verme y estoy como demasiado jorobada. Entonces quiere decir que todo el episodio estuve así, súper jorobada. Escondida detrás del micro. No, yo creo que no. No, es que usualmente me paro así, pero ahorita estaba como así. Ay no, qué horrible. Traumatizada de por día. Bueno, llevamos como media hora hablando. Sí. Pero bueno, tú no has visto el video este de la chama en Cuba que dice como que hoy voy a desayunar y agarra un pan, le echa aceite vegetal, aceite de ese piedrero, pues el peor aceite, y una rodaja de tomate y se lo come. Que esto es un desayuno en Cuba. ¿Sabes qué? Está como de moda este tren. Esto es un desayuno en Suiza, esto es un desayuno en España, esto es un desayuno en Cuba. Y la gente en los comentarios le decía como que, verga, tú comes pan con tomate, ¿sabes? Como que eres millonaria, eres enchufado, una vaina así, pues llevándolo al ejemplo de Venezuela. Y la tipa tuvo que sacar otro video y aclarar que ella no es millonaria ni nada, solo que tiene como que una granja con tomate. Más de aquí, imagínate el nivel de miseria. Pero no lo decían tipo en joda. Cero. La gente estaba así a finca y que, verga, que como que coño. Pero gente de Cuba. Claro. Mierda. No, 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 no he visto eso. Marico, ¿tú te imaginas de pana cómo está esa? Mano. Yo honestamente sí quisiera conocer Cuba porque siento que, marico, en verdad es un país que se quedó en el total pasado y me da curiosidad ver cómo eran las cosas antes. Pero me da un miedo horrible, ¿sabes? Como que no puede salir. ¿Por qué te da miedo? ¿No puede salir o algo? No puede salir o está grabando algo y que me regañen. Claro. Tú no has visto en los cines, bueno, creo que una vez lo hablamos, en los cines allá, marico, sillas así como, sillas, sillas de esas aluminio feísimas. Sí, 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 sí he visto. No existe nada de pantalla, la vaina es como que firma y te dan un tique. Pero ¿sabes qué me pareció? Que es que me voló la cabeza hace días que fui a Venezuela, que en el avión de Lima a Panamá, había un gentío que iba a Cuba de visita y cubanos. Yo, en mi ignorancia, pensaba que a Cuba no había vuelos así para los cubanos o qué sé yo. O sea, como que era solo turismo, pero de gente de afuera. Y había full cubanos que iban de aquí, bueno, aquí en Lima hay full cubanos, demasiados, yo he conocido demasiados cubanos aquí. Y iban de aquí a para allá, o sea, de aquí para allá. De aquí a para allá, de aquí a Ampay. De aquí a Panamá y de Panamá a La Habana, o sea, y con copa. Yo pensé que no había aerolíneas así comerciales, grandes, que viajaran a Cuba. Yo llegué a mi casa y le pregunté a mi abuelo y fue así como, él me dijo, uy, no, yo también pensaba que no se podía. Me pareció raro, de hecho, quiero investigarlo, me voy a llevar esta tarea el día de hoy para la casa. Porque fue así, o sea, y ellos iban, llevaban varias cosas. Yo creería que la gente escapa, ¿no? Que la gente escapa y no vuelve. O a lo mejor escapa y ya no puede volver porque si vuelven no pueden salir. Pero no, era gente que estaba aquí y se fue de vacaciones por diciembre, así como nosotros. Que uno sale y puede volver cuando quiera. Pero fue, me voló eso a mí la cabeza. Porque justamente me di cuenta porque al lado, o sea, cuando yo me fui, pasa que yo soy bien chismosa. 100% chismosa siempre. Yo hablo con todo el mundo. Y justamente venía una señora que se sentó al lado y ella llevaba como unos panetones. Y el del avión le dijo que no podía llevar los panetones así, que bla, 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 que era un solo paquete por persona. Y la señora se puso a pelear. Pues yo le escucho el acento, vi que era cubana y después cuando se sienta, justo se sentó a mi lado. ¿Cómo que no me puedo llevar los panetones? Y también se sentó un señor. Y yo le pregunté, pues, o sea, como que si todo bien, porque la señora estaba súper alterada. Y la señora, no, que esta gente no me quiere dejar que yo me lleve mis panetones. Y esa gente en Cuba ni conoce el panetón. Entonces, yo me quedé en mierda, yo me quedé así. Y ella me dijo, no, yo estoy yendo a mi familia, pero yo me regreso para acá. Y yo me quedé así como que mierda. Yo pensé que esta gente no podía entrar ni salir, ¿sabes? Entonces, siento que soy un poquito ignorante en ese tema. Creo que me quedé en los años donde la gente salía en balsa y ya no podía entrar. ¿Crees que Venezuela llegue a un nivel de miseria así? ¿Crees que no? No sé, no sé, no sé, no sé. O sea, siento que está fuerte la cosa en Venezuela, en los pueblos, por ejemplo. O sea, yo cuando estuve en Puerto de la Cruz, es una realidad totalmente distinta a El Tigrito. O sea, El Tigrito está horrible. El Tigrito es horrible, las calles son horribles, todo horrible en Puerto de la Cruz. Nadie nunca pintó ni una pared. Claro, entonces es como, siento que depende. Siento que, no sé, las comparaciones tampoco a veces son tan buenas porque uno puede decir, esto va para el mismo camino, pero a lo mejor no, a lo mejor sí. Uno no sabe, uno no sabe qué es lo que va a pasar, muchacho. Esa gente no conoce ni el panetón. Yo me quedé fue loca. Mierda, no, señor. No, yo me quedé loco con ese desayuno de una rodaja de tomate y aceite de ese vegetal en un pan. Voy a buscarlo, voy a buscarlo para chismear. Y que te digan, merga, Nela, estás comiendo pan con tomate. ¿Eres millonario o qué? No. No, no, no. Y te cancelen por eso. Impresionante, van, impresionante. Pero bueno, ¿qué te puedo decir? Acalorado ya estoy. Con la barriga sudada. Sí, uno, mira, hasta uno hablando, suda. O sea, uno hablando y yo tengo rato moviendo las manos porque yo hablo y muevo las manos. Y ya estoy así como ahogada. Aquí la sudada. Sí, cuenten ustedes aquí. ¿Sabes qué también hay? Del calor. Rápidamente, el calor. Zancudo, mano. Cosa que nunca había visto antes. Coño, aquí nunca había, yo nunca he visto aquí zancudo. Yo nunca había visto y aquí hay. Coño, aquí no. Rarísimo. Yo no sé si es que alguien tiene un agua por ahí emposado, qué sé yo. Pero puede ser calor, o sea, tiene sentido, ¿no? Yo una vez me di cuenta que es verdad. Yo dije, marico, burda de zancudo, pero qué raro. Y cuando vi, era que en el otro baño había una ponchera con agua y era yo el que estaba produciendo los zancudos. Ay, no. Y había un poco de aire que, qué mierda. Qué fuerte. Entonces, desde ahí dije, marico, cuando hay zancudos debe ser alguien que tiene agua por ahí, chimba. Claro. No, por aquí no he visto. Lo que sí, demasiado calor. Eso sí, o sea, el zancudo soy yo, así. No, una locura. Pero bueno, señores, suscríbanse a este podcast hermoso. Ya estamos a cuatro personas de llegar al número mágico. ¿Cuatro personas? Cuatro, hermano, cuatro. Madre, padre. Madre, padre. De mesos, cuatro suscriptores en YouTube. Sí, llegamos, sí, llegamos. Yo creo que incluso antes de que se acabe el mes y el mes se acaba mañana. Sí, con este episodio llegamos a jurísimo. Sí, confianza total. Pero bueno, amigos, se viene también el aniversario de la REU. Yo públicamente lo digo, yo siento que debemos hacer algo. Sí o sí. Creo que ahí puedo romper mi ayuno de alcohol, cuidado. Yo creo que podemos hacer algo para el aniversario de la REU. Públicamente lo digo, ya veremos qué, pero algo hay que hacer. Sí, no podemos dejarlo pasar por debajo de la mesa. Hay que ver. Es verdad. Me anoto. Me invitan. Comenten, comenten, muchachos. Goodbye. ¿Qué será de la vida de JH? De JH. Momentos épicos de la REU va a ser un episodio de JH y ahorita ni siquiera estar enterados de quién es JH. Momentos que nos mantienen humildes. Bueno, señores, comenten, nos despedimos. Un episodio de JH, nos vemos. Chao. Chao.